Música En estos momentos estamos aquí en la unidad educativa La Carusieña con el simulacro ordenado por el Consejo Nacional Electoral y a la vez como partido midiendo fuerza. Hemos visto una gran receptividad, hemos visto una gran cantidad de personas que están llegando a estos centros. Aquí estamos presentes, dándole todo el apoyo a nuestro camarada Nicolás Maduro hoy en este simulacro, estamos por todas las escuelas, nos desplegamos, aquí estamos en La Carusieña haciendo el trabajo, la visita y solidarizándonos con todos los movimientos sociales que están movilizando a la gente hoy en lo posible para que todo salga bien para el 20. Hay alegría, hay fervor porque estamos seguros de que el 20 de mayo ganaremos las elecciones así que le hacemos una invitación a todo el colectivo, a todas las fuerzas vivas, a las comunas, a los consejos comunales, a los partidos que apoyan la revolución que el 20 de mayo a mover la maquinaria y a llevar a aquellos todos los camaradas a consolear la victoria de nuestro comandante obrero Nicolás Maduro porque tenemos que continuar con el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Una gran masa está viniendo a votar para que vean que no son mentiras, que tenemos bastante militancia. Esto es para darle a los Estados Unidos por la frente, para que sepa que tenemos patria y vamos a seguir con nuestro legado que nos da nuestro comandante Chávez. Votar en contra de Nicolás Maduro es perder todas las garantías y todas las cosas que hemos luchado, sobre todo en los avances sociales, en las comunidades y todo eso. Es la oligarquía la que estamos mandando a votar y la que está mandando a no salir a votar. Hacerle caso a la burguesía de no salir a votar es una locura. El pueblo ha sido atendido debidamente por el presidente, ¿verdad? Y hemos tenido una maquinaria, una gran maquinaria de la posición en contra, pero con todo y eso el pueblo sabe cuál es el rumbo a seguir. El pueblo sabe que nosotros tenemos que participar porque nos estamos jugando el futuro de nuestra patria, de nuestros hijos. Tenemos que venir a votar el 20 de este mes para darle garantía a nuestro presidente Nicolás Maduro para que no nos quiten las misiones, para que el Estado no vaya a democratizarse, para que tengamos identidad nacional. La importancia de votar por la revolución del 20 de mayo es que no se pierda ninguna de las misiones que ha promulgado nuestro presidente Nicolás Maduro, que fortalezcamos la revolución bolivariana y eso lo vamos a lograr a través del voto secreto directo que se va a ejercer todos los venezolanos el 20 de mayo. La gente debe entender que todas las problemáticas que tenemos han sido parte de una guerra económica que se ha manejado y se ha estructurado muy bien y muy organizado desde Estados Unidos con sus aliados como lo es Colombia y todo eso. Venezuela es un país rico en todo, en todo. Y lo que quieren las grandes potencias es que nosotros nos humillemos ante ellos para ellos lograr su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Tener toda la riqueza de nuestro país. Maduro es la representación de las fuerzas populares, es la representación de los cambios, es la continuidad de nuestro líder eterno Hugo Chávez Frías. Perder a Maduro es perder la patria. Chávez vive, la lucha sigue. ¡Muy bien! ¡Gracias!